El Consejo Supremo de Ñañú presentó el video de la canción Ixmiquilpanés, con imágenes del municipio y sus entornos, así como sitios turísticos con el patrimonio natural y arquitectónico de la localidad hidalguense. La presentación tuvo lugar en Pueblo Nuevo, ante un lleno total, donde se presentó el tema elaborado por Roberto Santos, quien fue uno de los compositores ixmiquilpenses con mayor realce musical, marco perfecto para hacer reconocimiento póstumo en lo general por todo su acervo musical y en lo particular por la canción Ixmiquilpanés. Mucha inspiración, muchas gracias. El presidente del Consejo Supremo de Ñañú, Luis Vega Cardón, destacó el trabajo de los productores del video por su participación apasionada en este proyecto que pone en alto al Consejo Supremo de Ñañú. Hoy hacemos la presentación del video Ixmiquilpanés, motivado por la letra realista y propositiva del extinto profesor Roberto Santos, y con ello difundir la riqueza cultural, tanto material como inmaterial del pueblo italiano, concretamente en esta ocasión de Ixmiquilpan. El esfuerzo debe significar para nosotros una ventana de oportunidades, oportunidades productivas para fortalecer nuestra economía local, sin hacer a un lado lo que nos identifica. La directora general de la promotora de turismo de Hidalgo, Jerusalén Curi del Campo, reconoció el trabajo que desempeña el Consejo Supremo Ñañú y particularmente el de su líder, Luis Vega Cardón, además de invitar a los ixmiquilpenses a trabajar en equipo. Conjuntamente yo quiero invitarles a todos los prestadores de servicios que hoy están aquí reunidos, a todos los empresarios, a todos los que nos interesa que esto crezca, no hay más que la unión y el impulso. El licenciado Francisco Olvera, gobernador de nuestro estado, tiene un especial interés porque siga creciendo nuestro estado, porque sea muy conocido, muy visitado, pero sobre todo por los beneficios que va a recibir su gente. Entonces él nos ha instruido para que podamos apoyar a todos ustedes, pero como con talleres de estrategia que estamos haciendo. Informó Hidalgo Noticias punto com. Que me hicieron más humano y fiel a ti. Tan humildes son tus manos con poderes que aprendí a evitar las formas que hablan ya de mí.